Y eso es para que se pongan a bailar en casita El conjunto mar azul el chacabón se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Está tocando el conjunto mar azul El conjunto mar azul lo tiene preparación Donde quiera que le toque se queda con la emoción No está perdido, fenomenal Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido, fenomenal Está con gusto y con ganas de tocar Y saludos a la gente de San Vicente Piña Y a la familia López Y gozada, gozada El conjunto mar azul lo tiene preparación Donde quiera que le toque se queda con la emoción No está perdido, está con luz Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido, está con gusto y con ganas de tocar No está perdido, está con gusto y con ganas de tocar Y como goza, como baila Sabor, sabor Claro, claro Y como baila Cris en su mano Sí, 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 sí Y seguimos, y seguimos, y seguimos Llevándole más arrechura Llevándole más arrechura, hombre, hasta su casa Aquí sus amigos de Palmera Show, claro que sí Ya que esto pronto, pronto lo van a encontrar ahí En las plataformas digitales Por allá se va, hombre, claro que sí Ahí en YouTube, ahí estaremos, claro Así que vamos a llevarle más música, más música sabrosona Para que sigan bailando Pura arrechura, claro que sí, hombre Y nos vamos con esto que dice ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué dijo? Y seguimos bailando La vida del pescador La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los seis días de la semana Comienza con el domingo Los seis días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Para seguir parrandeando Un poquito En el modo de pasear El que se va de Chacagua Se va Se va pero vuelve más El que se va de Chacagua Se va pero vuelve más Ya cuando vamos llegando Ahí se divisa la luz Ya cuando vamos llegando Ahí se divisa la luz Alegre le está tocando Órgano Palmera Show Alegre le está tocando Órgano Palmera Show Una sabrosura Una sabrosura Ahí nada más quedó hombre Ahí nada más quedó Qué rica, qué rica Charanguita Claro que no Claro que no Hay saludo Vamos a mandar saluditos Para toda esa gente bonita Que está aquí con nosotros Ahí para Dice sangre coseña Puro Santa María Mi bello pueblo Claro que sí Hombre saludazo Ahí dice salud Ahí saludo para Alegre le está a la Bre maje